Un completo necesito entonces, empleo digno para los jóvenes, muy bien por las dos universidades de la UAS. Ahora bien, los que salgan de las universidades hay que garantizar el empleo. En el encuentro político participaron también los candidatos a directores de los distritos municipales de Montemplata y varios precandidatos a diputados de la Fuerza del Pueblo en la provincia.